¡Hey muchachos! ¿Cómo están? ¡Verano! ¡Caliente! ¡Verano! ¡Caliente! ¡Verano! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! La noche, la disco, me inundan de calor Y yo me voy a la pista a bailar con vos Compasión, seducción, cuerpos que se tocan, sexo en acción Emoción, vibración, con esos movimientos que despiertan mi pasión ¡Da da 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 da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! Deja que te lleve esta sensación, siento dentro mío todo tu calor, el amor, las risas y el silencio, el sabor, disfruta del momento. Verano, tu, 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 caliente, da, 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 da. Hey muchachos, ¿cómo están? Verano, caliente La noche, la disco, me notan de calor Y yo me voy a la pista a bailar con vos Compasión, seducción, cuerpos que se tocan, sexo en acción Emoción, vibración, con esos movimientos que despiertan mi pasión Da, 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 verano Tu, 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 caliente Da, 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 verano Tu, 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 caliente Da, 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 verano Tu, 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 caliente Da, 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 verano Tu, 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 caliente Da, 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 verano Tuh, tu, tu, caliente Ta, 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 ta Verano Tuh, tu, tu, caliente Ta, 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 ta Verano Caliente Verano Caliente Ta, 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 ta Gracias por ver el video.